Los presidentes y diputados de otras provincias de Castilla y León han mostrado de nuevo su apoyo a Agromac, un año más, con stands, con productos para mostrar lo mejor de su tierra, pero también para defender el modelo territorial de la Junta de Castilla y León basado en distritos. Ellos señalan que no va a aparecer en ningún ayuntamiento, pero sí que habrá que reorganizar funciones. Ya veremos cómo queda encuadrado el sistema político y geográfico de la región. Y un año más, Salamanca consigue aglutinar en torno a Agromac 2012 el conjunto de las diputaciones provinciales que tiene como fin una plataforma, una ventana abierta a la comercialización de distintos productos y servicios de nuestra vasta comunidad autónoma. Un año más, las diputaciones provinciales del conjunto de Castilla y León entienden que hay que estar en Salamanca conocen las bondades de esta feria y les agradezco enormemente que tengan esa confianza depositada una vez más en Agromac, en Salamanca y en esta feria. Todos los presidentes de diputación estamos con lo que el presidente Herrera estableció en el programa electoral. Nosotros creemos en un reforzamiento de las diputaciones provinciales, estamos absolutamente todos de acuerdo. Nosotros creemos que el mundo rural debe permanecer vivo y debe permanecer sobre todo atendido y entendemos que hay que hacer una ordenación, un modelo en el que se establezcan claramente las competencias de cada entidad y pueda prevalecer siempre la vocación de servicio. Yo creo que todo lo que sea y a lugar, como bien decía el presidente de Salamanca, lo que hace es ahondar en hacer más fuerte a nuestros municipios y hacer fuerte a nuestras provincias. Somos eminentemente municipalistas y en ese sentido todas las aportaciones que están haciendo todos los alcaldes, yo creo que sin lugar a dudas son enriquecedoras en este proceso. Básicamente estamos todos en la misma dirección y el lenguaje que ellos pueden haber usado es el mismo que yo puedo usar, con esa garantía de que cada uno de los municipios, hasta los más pequeños, van a tener su autonomía y su alcalde entregado y sus concejales a prestar los servicios públicos y desde esa autonomía, lógicamente hay servicios que hay que o irmancomunar o asociarse voluntariamente como se viene haciendo o se está haciendo o ya se tiene de cara a garantizar esos servicios que puedan tener una supra dimensión municipal. Los alcaldes están pronunciando además yo creo que masivamente en torno a su opinión y eso sin duda es muy importante. El proceso por lo tanto desde el punto de vista de la opinión y conocer la opinión yo creo que es trascendental y yo creo que todos coincidimos en que es verdad que en conjunto de España y así lo está haciendo la ley nacional y también desde el punto de vista autonómico es imprescindible organizar sobre todo competencias sin que suponga la desaparición de ningún ayuntamiento ni tampoco de ninguna entidad local menor.